Hola chicos, todavía estoy en la isla de Lanai. Para que veáis que me acuerdo de vosotros, y muchos de vosotros me habéis dicho que os traiga algún souvenir, he llegado al sitio idóneo para buscar souvenirs, que es, bueno... Uy, qué susto... Que es el cementerio. Entonces, mola aquí las tumbas de Lanai, porque, ¿veis? Es rollo Walking Dead, que ponen la montañita, ¿sabes? Hostia, imagínate que sale una mano aquí... ¡Aaah! Porque aparte, ya está anocheciendo. Me he asustado porque, ¿veis? Ese globo de ahí... Y digo, hostia, algo que se mueve. Me cago en la puta. Bueno, a lo que íbamos. Souvenirs. Decidme cuántos queréis un souvenir. Más que nada es que estaba yo caminando por las tumbas, y he encontrado al... Restifuli... no sé qué, Rosales. Espérate. Hostia, este acaba de morir, ¿eh? Porque esto aquí no está muy apretado. Bueno, chicos, a ver. Decidme una cosa. ¿Cuál queréis? La de bolas negras... La de... Este es un poco cutre, ¿no? Bueno, las cojo todas y luego en el bar las repartimos, ¿vale? Venga, chicos. Yo por vosotros lo que haga falta. Si me tengo que meter al cementerio de Lanay a coger souvenirs, yo los cojo, coño. Joder. Mola, ¿eh? Fijaos. Están todos enterrados bajo tierra. No hay nichos. Aquí empiezan a salir manos. Y les meto ahí como el Batespencer. ¡Pum! Bueno, pido una bolsa con souvenirs y... Ah, bueno. Y las piedrecitas también, ¿no? De estos de... Tío, como retumba. Luego no os peleéis, ¿eh? Cada uno un collar. Dos no. Uno por persona. Que si no luego... Se me llena el coche de mierda. Digo, de souvenirs.